¿Qué es la entrevista de Yalitza? Les dije, pues yo no sé si creer si sea cierto o no, porque ha de ser de alguna amiga que dijo y que dijo y que dijo. No, pasaron la entrevista, entrevistaron en video a la esposa, a la ex esposa. Fíjate nomás, que resulta que ella ya hace, ya tenía varios años que tenía un romance con este muchacho que se llama, creo que Eric. Este, habían andado romanceando muy a gusto, se embaraza ella, le dice a él y entonces él se la lleva a vivir a casa de sus papás. Entonces ya estaban ahí viviendo los cuatro, ¿no? Los papás y ellos dos. Pero dice ella que ahí no tenían mucha privacidad, que no podían echar pasión como Dios manda. Ya ves que cuando andan luego así en esas épocas del embarazo, como que se antoja más. Entonces dijeron, ¿y ahora cómo le hacemos tú? Pues aquí no se puede, acá nos oye tu mamá, nos oye tu papá. No, 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 Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Pues que mejor juntaron un dinerito y se fueron a un cuartito a rentar, ¿no? Ya se vi, se fueron a rentar y ya estuvieron ahí y todo bien. Que todo estaba bien, nada más que de repente este tipo, el novio de Yalitza ahora, como que se pone de repente muy agresivo. O sea, que no le puedes decir algo que no le gusta porque empieza a gritar, a ventar y no sé qué. Y que un día estando ya embarazada ya con su pancita grande, que la agarró por las escaleras, la jaloñó y la bajó, hacía jalones de la escalera. Ahora le deja de dar lata y no sé qué y no, bueno, ok. Pero esta mujer le siguió pasando las cosas, ¿no? Ella ahí siguió, que empezaron a juntar su dinerito. Para esto dice que un día este muchacho se va a un evento, a un, sí, como un baile, ya sabes, ¿no? Así, pero dice que ni creas, ves que a Yalitza la traen que, que si en los Oscars, que si en, en este, que si en el baile de caridad de no sé quién, que si en Nueva York, que si en Londres, que si en París, que si anda por todos los grandes eventos. Ah, no, ella fue a uno de Iztapaluca, se fue a meter a un baile. Dijo, pa' que vean que yo me rozó con todos. Y entonces fue a Iztapaluca y ahí anduvo bailoteando. Ahí le presentan a este muchacho. Y obviamente, todo mundo se tomaba fotos con Yalitza, ¿no? Tana, foto, 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 la famosa, y ella muy sonriente y así. Este muchacho le empieza a hacer plática. Y le empieza a decir que qué guapa y que todo y que no sé qué. Ok, pues resulta con que este, de ahí mismo del evento este, del baile, le manda una foto a la esposa y le dice, mira con quién estoy, y le manda, es Yalitza, sí, dice, oye, ¿qué hace ahí? No, pues vino aquí y ya la conocí y no es payasa y es muy amable y así. Total, ahí terminó, ya regresó el marido, todo muy bien y fascinado con haber conocido a Yalitza. Pasó el tiempo, nunca más le volvió a mencionar a Yalitza, hasta el día de su cumpleaños, que fue en octubre. Y entonces, supuestamente iban a hacer el bautizo del niño, para eso estaban juntando dinero. Pero que después el chamaco este dijo, no, ¿sabes qué? Lo del dinerito que tenemos ahí para el bautizo, mejor lo voy a ocupar para mi cumpleaños, luego hacemos el bautizo. Porque quiero hacer una fiesta en grande y no sé qué. Y la otra, bueno, como tú quieras, ya sabes, no, todas ahí te dejadas amor, como quieras amor. Bueno, preparan la fiesta. Ahí en la casa, en el terreno, ahí preparan la fiesta, comida, arroz, mole, hubo sonido y ese que dice, Ahí estaban, bueno. Pues que resulta que estaba la fiesta normal, la familia, los amigos, llegaron los borrachitos, los que tenían cerveza, caguama, todo lo que tú quieras. Pues no, que de repente ven llegar a Yalitza, tú, en tapones, pantalón de mezquilla entalladísimo, entalladísimo. Y ya ves que como ya adelgazó, así una blusita pegadita, cortita, como un liguerita. Así llegó Yalitza. Y el cabello así lacio y que todavía se hizo así cuando entró. Y entró, y todos voltearon, Yalitza, y ya, Yalitza, y ya, todos preguntando, sí, sí, es Yalitza. No, pues luego, luego que querían foto, que querían eso, que querían bailar con ella, que la fregaron. Entonces, que el marido ni siquiera se dignó irle a presentar a Yalitza a la esposa. Sino que los que la presentaron fueron los papás de él, porque él le fue a presentar a los papás, obviamente. Y los papás le dijeron, mira, te presentamos a mi nuera, es la esposa de mi hijo. Él es su hijo, de él y de ella. Ya saben, los papás siempre echar las habladas, no, discretamente. Ay, mucho gusto. No, bueno, fue todo. Pues oye, Filip, no vas a creer que a los dos, tres días ya se ha habido con Yalitza. Oh, mal. Y que la corrió horrible a esta mujer que le dijo, y lárgate de aquí, yo no te quiero a ti, yo ahora quiero a Yalitza. Y dice esta, le dicen, oye, ¿y será que sí la quiere? Dice, no, porque siempre le andaba molestando a sus hermanas, diciéndole, tú estás igual de fea que Yalitza. Tú te pareces a la Yalitza esa, tu hija de Yalitza. Y así que se burlaba. Pero que es un vividor, que lo que quiere es dinerito y fama, dijo la mujer esta. Ah, bueno, y ahorita ya como tiene la fama internacional de Yalitza. Ay, pues el quemadón, pues sí que le dio vagina. Entonces, en algo coincido con la mujer esta, con la exesposa de este novio de Yalitza. Dice, en realidad yo no tengo nada contra ella, es su problema. Pues ella quiere creer en él y confía en él, pues está bien, nada más le digo que se cuide, ¿no? Dice, lo que sí, que no me coincide nada, que ella anda dando pláticas a nivel mundial, hablando del apoyo a la mujer y que la mujer que no se deje y la mujer que no la pisoteen y que los hombres no hagan esto con las mujeres. Y resulta que ella, junto con mi esposo, hicieron conmigo lo que quisieron. Tiene razón. Es que lamentablemente. Pero como siempre, ya sabes, todos haciéndonos que somos bien buenas gentes, somos de lo peor. Que lo que está bien interesante es que quien está fabricando mascarillas es la empresa que tiene el esposo de Salma Hayek allá en París, bueno, en Francia. Pero ves que tiene sus oficinas enormes acá en París, bueno, allá en París, y que tienen justamente varias marcas. Bueno, el caso es de que detuvo producción de dos marcas, este, ¿y qué crees que está haciendo estas marcas? Te voy a decir cuál. La San Lauren y la Valenciaga. Están haciendo mascarillas, produciendo mascarillas, montones y montones y montones y montones para mandarlas a distintos países donde hacen falta. Eso está bien padre. Porque además, lo que se ve cada quien, Henry Pinot, el marido de Salma Hayek, siempre le pone su dinerito a cualquier argüende que hay. Y Shakira está, ves que ya tiene su línea de perfumes. Entonces ahora ya se juntó con sus socios de los perfumes y les dijo, ahorita ya no hagan perfumes que ya nadie nos va a comprar. Ahora, mejor vayan, vamos a hacer gel antibacterial. Y lo mismo, están produciendo gel antibacterial con esta empresa que hace los perfumes, pero no va a ser para venderlo, va a ser para donarlo también a países que lo necesitan. Está padre. Y sabes cuál es la que... Es que padre de felicidades. La que ya se la están acabando por usurera, por vividora, trepadora y demás. A la Kardashian, a la Kim Kardashian. ¿Ya ves que esta mujer en Instagram tiene no sé cuántos millones de gente que la sigue? Muchísisísimos. Bueno, pero la siguen por el cuerpazazo ese que tiene y que siempre anda enseñando, no por sus productos, ¿no? Pero resulta que ya publicó y dijo, estamos en una época donde debemos ayudar y debemos estar preocupados por los demás y no sé qué. Por lo tanto, los invito a que compren de mis productos en la página tal, porque de todo lo que yo venda, les voy a donar un 20% para que ayuden a esto del virus y del no sé qué y de la fregada. Vas a creer. No, pues ahí sí es colgarse, pero bien colgadito la situación, ¿no? A ver quién te garantiza que va a dar el 20% y además ahora resulta que esta que es hiper millonaria, le tienes que comprar para que done, no, pues está peor que tú y que yo. Oye, ¿no viste los memes también? Los memes que están sacando de Paulina Rubio, que dice que también ante la contingencia, pero son memes, que ante la contingencia ella va a donar todo lo recaudado con lo que saque de la venta de su nuevo sencillo, ¿no? Y ya ponen ahí el nombre de la canción, que no me acuerdo cómo se llama, y ya le ponen total de lo recaudado hasta el momento, 25 pesos. No digan. Ni para el teletón, la pobre mujer. Ay, no, qué horror, puras quemadas. Sí, pues sí. ¿Por qué se confunden los que tienen dinero, que confunden eso con que no les pasa nada en la vida? Ay, no, qué horror, que cae de modos. Gracias, oigan, gracias a todos. Cuídense mucho, lávense las manos, no estén besuqueando, no se estén toqueteando, y ya todos tranquilos, ¿eh? Y a gusto y no salgan. Dice Kuraikai, ¿está bueno el golpeador de Yalitza? Ay, no, está para llorar tú, también, como inventas. Ya nos vamos, muchas gracias. 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 Gracias.